Yo sé que mi relación con la iglesia no es buena, y si diera mi opinión sobre la institución, me llevarían de hostia. Pero cuando se habla de San Ignalecio, el santo de Pechina, yo soy de Pechina. ¿Qué sangre corre por mis venas? ¡Sangre de Pechina! Así que, esto va por ti, San Ignalecio. ¡Por el santo! ¡Gloria, gloria, el insime patrono de este pueblo cristiano y sin par! Mientras haya en Pechina un creyente, tú tendrás en su pecho un altar. Tú llegaste hasta tierra urtitana, con intrépido arrojo y valor. Y sembraste en la urtipagana, la semilla de Cristo y su amor. Desde entonces aquí reina Cristo, y su reino jamás tendrá fin. Lo sostiene la sangre de un mártir, que aquí quiso por Cristo morir. Y es en vano de que sirven los vientos, es inútil quebra de la mar. Mientras viva el amor a la indalecio, nunca, nunca la fe acabará. Nunca, nunca la fe acabará. ¡Viva San Ignalecio! ¡Hostia!